Gracias por seguir con nosotros y siguiendo la línea del mercado, la línea de alimentación, pues en el día de hoy se reanudó nuevamente el mercado binacional, de hecho ahí están viendo en pantalla las imágenes de lo que fue la apertura del mercado en Dajabón en el día de hoy, ya ha retornado completamente a la normalidad. Estas imágenes las tomamos del periódico El Caribe, que la trae en su portada en esta mañana, hablando precisamente de la cantidad de haitianos que están yendo al mercado de Dajabón a renovar y a adquirir alimentos. Recuerden que luego de que el presidente de la República dispuso el cierre de la frontera con Haití y que en represaria luego las autoridades haitianas decidieron no abrir, pues duramos tres meses sin tener este intercambio comercial que ha hecho de la vida en la frontera dominico haitiana. Pues en el día de hoy miles de haitianos, o cientos, no vamos a decir miles en este momento, pero hay una gran cantidad de haitianos que han pasado para adquirir productos. Recuerden que está el aspecto también de los datos biométricos, hay que ver entonces cómo ha continuado, pero las informaciones que han dado las autoridades es que también se han acogido y han aceptado a que se le haga la captura de los datos biométricos porque era un requisito también de República Dominicana de que no se iba a ceder ante esta solicitud de no adquirir o de no captar los datos biométricos de quienes ingresen a la frontera. Otra noticia, ya un poco yéndonos al plano judicial, ayer el segundo juzgado de la instrucción, como bien le habíamos adelantado, conoció la solicitud de variación de medidas de coerción al ex ministro de Obras Públicas y ex candidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo, y le varió el arresto domiciliario por otro tipo de medidas de coerción, es decir, tiene presentación periódica, impedimento de salida del país, pero el arresto domiciliario que se le había dictado le fue variado. En la lógica de todo esto, pues se veía venir porque en la mayoría de los imputados en los distintos casos de corrupción se le ha ido variando la medida de coerción porque los tribunales han entendido que no representan peligro de fuga y que las condiciones ya que se dieron en primer momento han variado para entonces presentarle o presentarse hacia el procedimiento judicial. Recuerden que el Ministerio Público está pidiendo una ampliación del plazo para investigar a los involucrados en el denominado caso Calamar. Y una noticia muy, muy triste, que lo vimos también en los medios de comunicación, es que un niño de cuatro años de edad, pues fue asesinado por su padrastro a machetazos. Esto ocurrió en los minas, un niño de cuatro meses, porque son dos hijos que tenía la pareja de este señor. Se dice que al menor de edad, al otro que tiene cuatro años, también intentó hacerle daño. Esto definitivamente es una noticia con la cual no quisiéramos compartir y terminar este espacio, pero no deja de ser impactante y es el trabajo que tenemos que hacer desde este espacio y otros concienciar precisamente a las mujeres y a los hombres sobre el tema de violencia intrafamiliar. Esto no hay forma de describirlo, porque es que no tiene, no, 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 no. Simplemente no se puede comentar más de ahí, más que esa desgracia que ha tenido que vivir ese menor de edad y su madre y toda su familia, que la madre de hecho está hospitalizada porque también recibió algunos golpes en brazos y piernas. Esto definitivamente reitera lo importante que es trabajar sobre el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar y de género a todos los niveles. Con esta triste noticia tenemos que despedir el programa de hoy, invitándoles a que nos encontremos la próxima semana, ya después que pase Nochebuena, después que ya tengamos entonces estar en Navidad, volver a compartir en este espacio y traerles las informaciones. Gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!